Durante la cosecha y la post cosecha se generan golpes en los tubérculos que generan daños. Esos daños son vías de entrada para distintos patógenos que después generan pudriciones. Esas pudriciones terminan generando pérdidas del producto, en este caso de papa. Esas pérdidas son pérdidas que son totalmente evitables. Tenemos que saber dónde se está golpeando y cuánto se está golpeando. Eso lo podemos saber solo midiéndolo. Y para esto estamos desarrollando un dispositivo que denominamos papatrónica. Es una papa electrónica que tiene adentro sensores de movimiento. Lo que nos permiten hacer es detectar cuando la papa se golpeó. Y podría dañarse. Por ejemplo, durante la cosecha, durante el transporte, almacenamiento, procesamiento. Desde un dispositivo móvil, una tablet, un teléfono por Bluetooth. Podemos ver el momento en que se golpea y cuán intenso es ese golpe. Y eso nos permite, por ejemplo, regular la cosechadora para evitar esos golpes. Es evitar que las papas se dañen y que después las papas se pudran y haya pérdidas de alimentos. Este dispositivo tiene la característica de, por ser un dispositivo de código abierto, fácilmente adaptable a otros productos e incluso a distintos sistemas productivos. Por ejemplo, podemos adaptar la forma del dispositivo a distintas variedades de papas para que se parezca, se asemeje físicamente, en sus características físicas, en su forma, a distintas variedades de papas. Y sea más representativo del golpe que están sufriendo las papas en situación de campo. Gracias.